Hola, hola mi querido Sagitario, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy voy a tener la lectura para ti para mediados del mes de agosto, pero vamos a hacer una lectura totalmente diferente, espero que te guste y me lo dejaras en los comentarios y vamos a ver un poquito, vamos a indagar un poquito de donde vienes, donde estas en estos momentos y donde te visualizas, a donde vas, ok, recuerda mi querido Sagitario la lectura de forma general no es para nadie en especifico, puede que te resuene, puede que no, si no te resuena pues solamente déjala ir y puedes ver tus lunas ascendentes o venos, gracias de todo corazón por todo tu apoyo, gracias de todo corazón por todo tu amor, tus comentarios, gracias, gracias, no me canso de darles gracias a ustedes, ahora si eres nuevo o nuevo en el canal y estas aquí por primera vez, primero que nada bienvenida, bienvenido y si te gusta la lectura pues y no te quieres perder la próxima, por supuesto pues nada más activas la campanita abajo y te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, vamos a empezar mi querido Sagitario porque hay mucho, mucho que averiguar aquí, así que vamos a empezar vamos a empezar contigo, vamos a ver tus energías, de donde viene Sagitario, de donde viene, donde estas y para donde vas ok, en tu energía, vienes de una pérdida ok, una pérdida, esta pérdida puede haber sido cualquier cosa y tómalo como te resuelve porque son muchos Sagitario, puede ser una pérdida monetaria, puede ser una pérdida de algo de valor, puede ser una pérdida de propiedad, una pérdida financiera como te dije, algo, puede ser una pérdida de la salud pero siento que hay algo que tú vienes de una energía de pérdida, ok, como te dije, tómalo y aplícalo como te resuelve en estos momentos tú te sientes como que alguien te robó algo, tú te sientes, tienes una energía donde te sientes inestable hay algo que te tiene inestable, hay algo que te tiene como que no te convence, hay algo que te puedo decir que hay algo con lo que tú no te sientes comprometido en estos momentos en tu vida es como, puede ser algo pasajero y sientes como que no es para ti, hay algo que no te convence, simplemente donde tú te visualizas mi querido Sagitario, tú te visualizas así como este rey de bastos tú te visualizas teniendo todo eso que tú quieres con toda esa pasión, con todas esas ganas, con toda esa intensidad tú te visualizas como líder, tú te visualizas audaz, tú te visualizas como podiendo demostrar todas esas habilidades pudiendo hacer todo eso que a ti te inspira, tú te sientes, tú quieres ser ese rey, tú quieres ser ese rey apasionado esa persona que la gente respeta y que tiene todo lo que quiere, así es como tú te visualizas y así es como te está diciendo el universo que si tú lo pones en tu mente y en tu corazón tú lo puedes atraer hacia tu vida mi querido Sagitario, así que a poner todo, todo en positivo en esa mente para que todo se te dé, vamos a ver cuál es tu lucha personal qué es lo que te tiene a ti como que te tiene inquieto, cuáles son esas luchas personales tuyas vamos a ver ok, fíjate que tú vienes de algo bonito tú vienes de una energía del sol, tú vienes de una energía abundante, tú vienes de una energía exitosa, próspera ok, tú vienes de esa energía en estos momentos por alguna razón o por toda la razón que todos conocemos quizás tú te has visto bloqueado algo pasó, algo sucedió que las cosas se te bloquearon y ya todo eso brilloso, grande y próspero que tenías en tu vida no, ya no, en estos momentos no es más como antes en estos momentos tú estás esperando la oportunidad estás muy ansioso por la oportunidad nuevamente de volver a ser y retomar el control de esa situación tú quieres expandirte, tú quieres viajar, tú quieres crecer tú quieres, te digo, tú tienes, la mente tuya es grande es algo que tú quieres expandirte realmente sin embargo, aquí te sale la carta del diablo que te dice que tienes que tener cuidado con las cosas que pones en tu mente podrías caer en algún tipo de materialismo podrías caer en algún tipo de obsesión y aquí te está diciendo que tienes que tener cuidado con las obsesiones y con las cosas las cosas sobre todo materiales aquí te dice que puedes tener que tener cuidado con si te gusta la bebida, tienes que tener cuidado con bajarle un poquito el tono porque te habla también acá de ¿cómo te digo? de algún tipo de adicción así que cuidado y tienes que controlar todo ese fuego, todo ese impulso que tienes dentro de ti tienes que bajarle un poquito el tono porque pueden convertirse en algo podemos siempre pensar en positivo y querer crecer pero a veces tenemos que ser un poquito más realistas en lo que queremos vamos a ver el trabajo trabajos vamos a ver el trabajo obligación para ti mi querido sagitario trabajo obligación vamos a ver ok acá en el trabajo la obligación siento que has tenido muchas oportunidades vienes de una situación de muchas oportunidades siento como que estabas quizás estabas en una empresa donde tenías que moverte mucho donde había mucho movimiento siento que estos movimientos eran un mundo que a ti te gustaba mucho algo que hacías con el corazón algo que realmente a ti te gustaba hacer mucho sin embargo eso cambió para ti y siento como que probablemente tú sagitario estés trabajando desde la casa siento que aún así quizás estás trabajando para la misma empresa aún así quizás estás trabajando haciendo lo mismo pero ya no estás socializando ya no estás viajando quizás estabas viajando en estos momentos siento que más estás como trabajando desde la casa sí te estás disfrutando la familia pero estás añorando volver a hacer lo que tú eras siento que de alguna manera estás esperando que se abran esas puertas para ti nuevamente y siento que fíjate en materia de trabajo te dice que sí que pronto en tu vida laboral se van a abrir esas puertas y vas a estar como obteniendo esos resultados que tú estás esperando vas a volver a poder viajar vas a poder expandirte como a ti te gusta mi querido sagitario así que si eso es lo que tú quieres en materia laboral por ahí viene para ti así que toda esa parte está muy bien vamos a ver si tienes algún asunto legal puede ser algún asunto de papeles vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti cuáles son las energías ok bueno aquí me dice que estabas en una situación legal donde todo estaba caminando bien puede ser fíjate tómalo como te resuelve puede ser un caso de inmigración puede ser un caso civil puede ser lo que tú quieras lo que sea tu caso puede ser un caso de una como decirte de una herencia siento que acá viene es como que hay algo que estaba caminando muy bien pero de momento todo se estancó para ti ok y en estos momentos así está la situación todavía está estancado la cosa está estancada todavía pero no te apures no te preocupes no te desesperes porque aquí te sale la carta del mundo y te dice que eso ese caso ese caso va a terminar va a terminar pronto y va a terminar muy a tu favor aquí dice que viene éxito en ese resultado que tú estás esperando mi querido Sagitario así que cualquiera que sea tu caso cualquiera que sea tu situación en un proceso legal aquí te dice que aunque hay estancamiento pues para ti viene el éxito así que paciencia vamos a ver mi querido Sagitario vamos a ver la parte de el amor la pareja los sentimientos vamos a ver cómo está ese corazoncito vamos a ver corazón corazón vamos a ver aquí tengo una reina de copas aquí tengo un leo o leoncita y aquí tengo un caballero de oros o sea aquí tenemos a Cáncer, Escorpio, Pisces tenemos a Leo Tauro, Virgo, Capricornio pero tómalo como te resuene porque en materia de signo puede ser cualquiera el de tu persona especial así que pero aquí sí aquí tengo aquí me dice que tú vienes probablemente de una relación con una persona que es alguien muy una persona muy sensual una persona que te puedo decir una persona muy romántica cariñosa una persona muy afectuosa muy protectora alguien que siempre estaba pendiente de ti de que te hacía falta de que ya comiste de que muy encima de ti siempre una persona muy leal y muy protectora de su familia aquí siento que vienes de esta situación de esta persona de una relación con alguien así en estos momentos estás con alguien que es más apasionado una persona más impulsiva pero es una persona con espíritu alegre una persona creativa una persona motivadora a veces en ocasiones un poco autoritario te puedo decir pero estás con una persona muy fogosa muy muy alegre te puedo decir que es alguien que realmente con quien tú te diviertes mucho con quien tú la pasas muy bien pero a veces en ocasiones tienes que tener cuidado con como el manejo del tiempo como que a veces tú quieres hacer algo y esta persona es muy absorbente que no te deja como que tú quieres coger un poco de aire y esta persona como que siempre está ahí como que no te suelta ok para donde vas mi querido Sagitario en el amor bueno en el amor vas para una relación estable vas para una relación organizada vas para una relación confiable yo te puedo decir que vas vas a es como que esta persona especial para ti siento que te va a tener mucha mucha paciencia y siento que va a ser una relación que llega para quedarse si fuera tu caso si estás en una relación en estos momentos quizás tu relación ha hecho cambios ha evolucionado quizás tu persona especial era así de dulce y romántica ahora es un poco más apasionada y eventualmente va a ser una persona más estable vas a tener una relación más segura con tu persona especial así que tómalo como te resuelve si estás soltero o soltera podías venir de una relación con un cáncer escorpio piscis como te digo alguien muy sensual podrías estar en estos momentos conociendo a alguien que puede ser del signo de lejos o puede ser una persona muy apasionada y eventualmente en el futuro vas a terminar con alguien con más estable más solidez en materia de amor así que ahí tienes vamos a ver la salud como está la salud de Sagitario Sagitario tu salud vamos a ver que nos dicen las cartas cómo está todo contigo vamos a ver ok la salud contigo bueno aquí me habla mucho de la parte de la salud emocional puede ser puede ser aquí siento que de alguna manera has estado muy preocupado muy pendiente de algo o de alguien muy importante para ti ok aquí me dice que hay alguien muy importante para ti que te tiene como que tienes esta persona en tu mente y como que estás muy preocupado por esta persona y eso quizás te tiene un poquito ansioso ansiosa aquí siento que estás en espera de algo como te digo hay algo que te tiene muy preocupado y esta preocupación como te digo en materia de emociones te tiene un poquito estás un poquito que tienes que tener cuidado porque a veces cuando cambiamos la perspectiva nos podemos estresar quizás después de insonio quizás después estés alterado y estés muy volátil puedes estar discutiendo con las personas así que siento que en la parte de la salud tienes que quizás escuchar simplemente música suave algo que te relaje y dejar de pensar usar mucho la mente así que mejor conversa y expresa lo que sientes para que no tengas eso acumulado contigo aquí te dice que la suma sacerdotisa te está diciendo que en materia de salud vas a estar creciendo y quizás sientas que esa conexión contigo quizás empieces a ver las cosas de una manera totalmente diferente y sientas como que ahora puedes manejar tu como decir tus sentimientos de alguna manera siento que vas a estar conectando contigo y que vas a estar de alguna manera manejando mejor tus sentimientos y no permitiendo como que estas cosas te duelan o estas cosas te afecten en materia de salud así que vamos a ver un poquito más la economía economía para ti vamos a ver vamos a ver la economía para Sagitario como está a ver Sagitario ok en la economía me dice que vienes yo te podría decir que vienes de como te puedo decir vienes como de una asociación quizás en la economía con alguien y siento que esta asociación tiene que ver con quizás un hermano una hermana como un negocio familiar aquí vienes de una no sé si puede ser un pariente cualquiera pero siento que vienes de una economía donde alguien o quizás un amigo te dio la oportunidad de algo y vienes de una situación que tiene que ver con la familia un negocio algo que tú estabas haciendo con la familia o estabas trabajando para la familia en estos momentos de ahí vienes tú de ahí empezaste acá me dice que en estos momentos estás estás teniendo una como un cambio estás teniendo siento un crecimiento en tu vida laboral y siento que de alguna manera ahora las cosas como que están yendo un poquito más fuerte para ti siento que de alguna manera estás teniendo algún tipo de dificultad por ahí algún tipo de cómo te puedo decir has tenido algún tipo de dificultad algún tipo de confrontamiento en lo que tiene que ver con las ideas tuyas quizás tienes algún tipo de proyecto quizás quieres que te escuchen quizás quieres simplemente como dar tu opinión en algo que puede estar y sin embargo te siento como que estás tú contra el mundo en ese sentido ok pero a veces pasa a veces siento que de alguna manera esta carta del 8 de basto me está diciendo que esta situación probablemente quizás te empuje a ti a otras cosas siento que de alguna manera podría dárse a ti la oportunidad de hacer algo totalmente diferente siento que podrías moverte podría esta situación quizás en un impulso podrías tú buscar otra oportunidad en otro lugar y siento que eso va a ser un cambio si vas a hacer un cambio va a ser un cambio rápido va a ser un cambio para ti bueno me dice que viene un cambio bueno para ti y quizás es el momento para ti de crecer es el momento para ti de darte la oportunidad de hacer algo que tú realmente deseas de quizás darle alas a tu imaginación a esos proyectos que tienes en mente a esa creatividad que tienes dentro de ti y quizás vas a encontrar la oportunidad en otro lugar y a veces tienen que suceder estas cosas para que uno salga y encuentre lo que realmente le pertenece vamos a sacar una última carta aquí vamos a ver cuál es la conclusión de esta tirada para ti vamos a ver vamos a ver una conclusión para ti vamos a ver mi querido sagitario ok fíjate aquí se viró este aquí me dice el haz de copas ok es la conclusión para ti tu conclusión es que todo va a estar fluyendo siento que en tu vida todo va a estar fluyendo van a estar fluyendo las emociones va a estar fluyendo el amor va a estar fluyendo la familia la salud el dinero todo va a estar fluyendo en tu vida siento que de alguna manera viene a tu vida abundancia viene prosperidad así que te digo puede venir hasta un nuevo integrante en la familia así que cuidadito y con la carta del sol acá te puede salir también un integrante nuevo en la familia así que ahí tienes aquí me salió otra carta que no estaba como digo yo en la lectura pero salió sola y aquí te habla de que te lo vas a estar disfrutando vas a estar feliz y vas a estar disfrutando tu éxito mi querido Sagitario y espero que así sea y ahora te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de los ángeles de la guarda vamos a ver qué nos dicen para ti ok vamos a ver mi querido Sagitario te dice éxito dice tómate un momento para pensar en lo que has en lo que has conseguido hasta ahora tiendes a olvidar fácilmente Sagitario dónde empezaste y el camino que has recorrido sea agradecido por este extraordinario viaje que es la vida wow 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 para ti y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas mi querido Sagitario te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba compártela que está buenísima activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios y recuerda que comparte la lectura ok yo te envío todas 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 mis mejores vibras te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao chao